1 Confía en el instinto Stun rápido en el A Y esmob Hicieron un dominio a chicos La kill, la kill, la kill, la kill Dale Cuérdala atrás Me quedo correr, me quedo correr y con Melo lo lanzo Quédale perrito Quédale atrás Si, espera Tiene que estar en el A todavía Voy a bajar esto Fuera estaba mía Vamos a empezar a jugar nosotros en el A Ok Limpia poco a poco que tienen que estar encima Neto La Astra para mi está por Te da el perro en cielo y jugamos para la A Me quisieron explotar No puedo ir Con la kill yo La perro, la perro, la perro Bajo la bolita Neto Ven conmigo Fala Sky también en B Se va a bajar la pared y jugamos Necesito snable en CT también Hay smogs Jugamos Hicieron CT Me meto L, me meto Fala para cielo Me tiraron un perro Me quedaron Me quedaron Me quedaron Actearon ahorita y podían CT Actearon ahorita y podían CT Va a flash Más 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 Muy bien, muy fácil Vamos Es eso, mentir esa mentalidad Comunicación y nada más Están esperando siempre Más Más Cielo Calma ahora que juega en la media Una de CT ¿Estás jugando de CT? Si, bueno Dale para correo Mieris para correo Se me va a bajar la pared que bris Gane cuerda Me gano usted acá encima ahora No Mira CT No, guardas cabrón Una siela Una rampa, una siela Ya te hemos rotado, ya te hemos rotado bien Uy, estoy con Kigo yo No, nada tío Vamos a explotar el lado Escucha, te tiran una flash ahí en la boca y lo comes Puedo prende la pared, puedo prende la pared Si, ciego No, 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 no Cielo Mario, ya cogieron. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Solo queda un jugador. Se tiró el último. Quedan 30 segundos. ¡Muera, fuerte! ¡Muera, fuerte! ¡Muera, fuerte! ¡Muera! ¡Muera! Nos tenieron dos al B. ¡Muera, perro! El bridge está en cielo, no tiene stun. Te vio la trappi, eh. Está acá encima, está acá encima, ojo al pop. Llegando, orbe... Toma 2. Podemos hacerle sanguchito a la vela? Podemos hacerle sanguchito, si. Rompí al ambos en mi cuerda Volteo, flasheo una rampa O sigo la pista Rampa Mate, o rompí al cielo ¿Puedo romper eso? No, no, no es nada J, no es nadie J Yo estoy de verdad Tengo que romper el C Me ha moqueado en ellos Me ha moqueado en ellos Me voy para el B Me rompí al cielo Me voy para el B rápido Juega con mi o un bombi Que puede haber uno Voy con ellos Voy con ellos After bridge Yo lo tengo arriba Nada, nada, nada Nada, nada 300 segundos Pegué Uno arriba Podés ultear Lanto cerrado Tengo flash en 5 Bafadela Se tiraron Queda un enemigo Mira a derecha Dale, yo comí todo Balch Super Vamos Estres en medio Ojo con el Tun Estres en medio ¿Dale? Dale, nos juegas Directo Me aboní como hace Está encima en el humo 5 ven a 3 2 Mira Están los dos Derecha, marcado Va a tener vangail 5 ¿Está en la derecha? Para vos, Rocco Bueno, que harí ¡Bueno, webo! Le tiré uno al hondero Nice Stun en el A Smoke Pullo rampa Dale Espera, si la popemos Liré a la victima, Rocco Dale 2 Dale 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 Tire Tire Tiro Toma CT, no. Come CT con para Estegem No tengo info 3-3, calma Estaban en el side, no se pueden abrir Estaban en el side, no se pueden abrir Dale, este es mío Van a hacer unas mongas acá Me estoy enviando CT Nos quedan rampas Uno pasó al side No tiene una flash por rampa y voy a jugar con ustedes Les voy a cubrir algo Les voy a cubrir algo ¿Pero dónde jugamos? L abierto Ok El phantom El phantom El phantom de mi cuerpo Tenemos una estrella Si yo me disparo El de side Juego conmigo Voy a recuperar Voy a haber uno en CT Se metió a Sky Y el otro estaba a side Me puedo pegar ese pibe CT, juntos Bien Muy bien Muy bien Viene ahí force lo que hicimos Igual me mató No importa, traemos Ness Se hicieron algo raro, la red puló Pero volvió y me pasó por side La red puló El contento en mano Chupa 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 Lo tomo yo Pasó uno Sigo de mira Una Pifo Medio uno Medio uno Le da al perro Estaba mordido Reflasheo Una Una Bueno viejo Un mapa Un mal que viene Juego tiña Apenas caiga el smoke Probablemente cheate en el humo Esperemos medio segundo que cheate el de fondo Y después jugamos Backside Sigo las de backside Uno back Uno back Bueno cabros Cuesta el mio Costas Vamos a atracarle 111 3,2,1 va Una bala cabros Los tres juntos Venga para la cuarta 3,2,1 me abri Me maté con shock No esta Para la izquierda Conchitumare Bueno No hay nada Bajo Dale estoy para pasar eh Ok Se metió el humo Se metió el humo Un ammo Bueno Otro más Tengo paranoia El de Platon uno Se metió Se metió Se metió Se metió Vamos a ver Ahí esta reta Vale Tengo ultita Que facil Kibari Sos muy bueno Bueno, bueno, bueno Si Se metió en el A No No voy al spot No se donde Estar bien dorado acá ¿Dónde esta va? Se fue Se puede Se puede No No Si No No Se ven No No Se ven Tengo Tengo stun para CT, estoy con la lección en la mano Tengo miedo Estuvimos CT Maté Heaven Me tiré de Heaven Si no es paranoia CT Joder ¿Quieres pipar? Pícalo, pícalo No hay nada Pulse de link de A Estoy ciego Quedaron Dos link de A Me voy a plantar Con mi soco Me dronio Quebré, se me abrieron Dos link de A Tengo que ir en side Tengo que ir en link de A Tengo que ir en link de A Tengo que ir en link de A Maté link de C Marcado, le voy a tirar la papa Ahí stun Se metió a side OK No te estoy viendo al lado Te puedo comer por otra razón Estoy ciego Tengo que ir en link de A Se metió a back side Conquearon Comió side Tire a O 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 Muy buena El link El link Bueno, bueno, bueno Tu ni A No te escapas No se Lucharon a link ya creo Te hicieron ultiar a vos Vamos a pasear y meto contigo despues ya Dale A medio Venimos el B ahora nosotros todavía Lucharon yo aquí en dobles No se Lucharon dobles ¿Tení el stun? No 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 tienen comar de minera Lucharon medio Pero no jugaron Ahora si No veo un paseo a nadie vale Estan cerca Me cagaron en la smoke Bueno Volteo Tienen que Te he visto dobles Puedes haber pasado ventana pero no creo Va a ser a va a ser a Vale Meto el medio Colteo heaven Está heaven Está heaven Está heaven Está heaven Está heaven Está heaven Te desmoqueo piedra Dos longi Buena ¿Qué espero? Moqueo piedra Ahorita conmigo Demira 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 Solo queda un jugador Ahorita Míjero Carajo Primero me están a Perferete o Retta Me fui para atrás Me abro entonces La Jey creo que estaba de pipa de vuelta Siegues Buenas Van a acelerar ahora No puedo hacer a de en long game Estaba de pipa Voy a picarse de garrote de HBO Dale Dale No tengo ron Ah, bueno, yo no más ¿Hubes flasheo en un fondo o son y DM? Dale. Desmoqueo medio ahora. Tengo hasta 1 en 10. Al contacto de la turreta tiro paranoia. Puedo en medio. Tienes el humo. Voy a limpiar rato. Nada. Voy a quedar tomadito. Dale. ¿Castó el drone? No. Ok. ¿Como que anda dobles? No escucho nada. No, tampoco. No, no sé. Quedan 30 segundos. Ah, Dwangi. Spot. Tiré Soko. Ticeo. Tengo Paranoia. Tengo Paranoia. Tengo Paranoia. Tengo 3. Paranoia para abajo. Le echaron una. Tengo Paranoia. Tiré. Voy a ir a arena. Corta. Baja. Graffiti. Queda un enemigo. Graffiti. Solo queda un jugador. Bien. Buena. Buena, weón. Uy, no sé. Buah. Buena. Bien viejo, bien. Bien, bien. Ya estamos mejor que en enero, chicos. Ya estamos mejor que en enero. de nuevo. Yaaay.